Ven, sit, ya, ahora si A ver no me distraigas de acá a la entrevistada Ya Chicos, ¿cómo están? Un video más en su canal favorito Forasteros por el Mundo Hoy vamos a hablar de los estándares de belleza No trato de comparar ni ofender con esto a nadie Simplemente cada quien tiene sus gustos Y cada quien piensa diferente Ustedes ya luego comentarán Hoy día voy a estar con Con una chica de Bolivia Ustedes ya la conocen Ya voy a poner el video Salí con ella Entrevistándola Y les contaré un poquito, ¿no? Mi viaje a Rusia Me pude dar cuenta que el estándar de belleza Aunque yo ya lo sabía El estándar de belleza ya es muy diferente, ¿no? Mujeres delgadas Mucho cuidado del rostro Delgadas, delgadas Realmente Casi siempre Y una de las cositas que ya siempre se arreglan Como dijeron en la otra entrevista Que voy a poner ahí el link para los que quieran ver Las chicas eslavas de Rusia, Ucrania y Belorrusia Que lo que se arreglan es más los labios De repente la nariz Este, los senos A comparación De lo exuberantes que son las latinas, ¿no? Yo voy a entrevistar acá A unas latinas Dignas representantes de Latinoamérica Y ustedes ya sacarán sus conclusiones Música 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 Llegó, por fin Llegó, llegó, llegó Ha venido acompañada, por si acaso ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno Carlita Bueno, preséntate Para los que todavía no te conocen Tu nombre, tu país y tu ciudad Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Soy de Bolivia, de Santa Cruz Y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes Ok ¿Estás dispuesta a decir la verdad y nada más que la verdad? Siempre Ok, perfecto Empecemos Dale Pepe Este, ¿cómo se llama tu perrito? Cripto Cripto Ajá Después me vas a contar la historia de Cripto Ya Carlita, cuéntanos un poquito, por favor La vez pasada hice un video Sin, sin esta comparación Es simplemente para que la gente conozca los estándares de belleza en Latinoamérica Ya Y en Rusia, en Ucrania, en Europa del Este o en Europa también podría decirse Que las mujeres allá son mucho más, son bien delgaditas Ah, ¿cómo se preocupan? Otro tipo de cosas, de otros atributos mejor Ah, ok, ya A comparación de Latinoamérica, las mujeres son más exuberantes A mayoría de latinos les gusta más eso, ¿no? Cuando ven a una flaquita le dicen como a mi amiga Victoria, a veces describen Victoria, que es ucrania, le dicen Ay, una papa más para el caldo, pero es modelo, por ejemplo, de alta costura Claro, hay diferentes tipos de modelos ¿Tú qué piensas de esas diferencias, de esos estándares de belleza? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tú dices? Tú eres una de esas mujeres exuberantes Ya, los chicos te aman Bueno, algo muy simple Es para todos los gustos, ¿no? Hay de todo tipo Hay como dijiste, ¿no? Modelos que son, por ejemplo, las europeas Que sirven para pasarela, alta costura Que son generalmente las chicas europeas Acá latinas también, pero yo más que todo he visto eso en europeas Y estamos las latinas, pues, ¿no? Que también, este... Es otro tipo de modelaje Es otro tipo de modelos, ¿no? Serve para tanto anfitrionaje Para modelaje Para fotos Diferentes O sea, pero público hay para todo Y chicas comunes y corrientes, ¿no? Que a veces en la calle en Latinoamérica Quizás la latina se preocupa más de la cinturita Cintura de avispa Y unas carnotas O qué sé yo, ¿no? Claro, yo creo también sí, ¿no? Hay este... Es un estándar Claro, hay este estereotipo, por así llamarlo Ya que, sí, pues, las latinas usualmente buscan, ¿no? La cinturita de avispa con las caderas Ahí la colita Exacto, exacto Todo exuberante, como comentas Y en Europa es más delgadita, ¿no? Eso ya, pues, depende, yo creo, de la cultura ¿Y tú crees que tus curvas han ayudado a que tengas más trabajos? Por ejemplo, acá en el Perú Que al peruano le gustan las chicas así también Eh... Sí, pues... Sí, porque primero... O sea, en este trabajo, ante todo, entra a la vista, ¿no? Exacto Primero entra a la vista Pero después también la misma forma de ser Cómo te desenvuelves Cómo trabajas O sea, todo en general tiene que ser un conjunto Porque si solamente eres una chica con curvas Ok, a la primera te pueden contratar Pero no sabemos si va a haber una segunda Porque no hiciste bien tu chamba Necesitas actitud Ante todo, ¿no? Exacto No solamente para el modelaje Sino para la vida en general Claro, incluso comentarte que yo No soy tan alta que, digamos Yo al principio como que tenía ese Ese como cosita Decía, bueno, en algunos trabajos piden Este, un metro setenta y dos, ¿no? Un metro setenta y cuatro Y yo decía, ay, ¿será que lo haré, no? Pero lo compensa, lo compensa Pero, no, cuando yo iba a las entrevistas No faltan pues esos que son un poquito osaditos, ¿no? Que eso se incomoda un poquito Así que chicos, si están viendo A las chicas no nos gusta realmente Bueno, hablo por mí Y por algunas Algunas amigas que también coincidimos Lo mismo No nos gusta que nos tiren esos piropos Un poquito vulgares, ¿no? O sea, chévere que puedan admirar O que te digan buenos días, buenas tardes O sea, así es algo muy educado Que a mí me ha pasado Caminando en la calle Que me dicen buenas tardes, buenos días Yo no me voy a ofender Porque me hablan así Pero cuando te dicen ya cositas vulgares Es como que un poco incómodo Chicos, por si acaso Tengo una entrevista con Carlita Una entrevista muy amplia Que habla de muchísimos temas Y uno de esos temas que toca También es eso De los hombres aquí en el Perú Voy a dejar el link Para que te puedas Cuéntanos un poquito de tu perrito Yo sabía que... Mi pepe Tengo una amiga Voy a aprovechar Para ayudar a una amiga Que está haciendo su emprendimiento Que tiene su tienda online De comida para animalitos Ah, excelente Voy a ponerla ahí Para que la gente quiera Excelente Cuéntanos un poco La historia de tu perrito Mi bebé Mi bebé Se llama Kripto Bebé, saluda Sit, sit Mi bebé es muy educado A él lo adoptamos Con mi pareja Es un perrito Que bueno Ha tenido Según Hemos tenido conocimiento Una vida un poquito difícil Lo han abandonado Ya en dos veces Dos oportunidades Entonces decidimos adoptarlo Apenas vimos su foto De una organización Que se llama Mascota Así que entren Entren por favor El link Era muy travieso Creo, por eso lo dejaron Sí Hay muchos perritos Que necesitan un nuevo hogar Era muy travieso Sí, era hiperactivo Entonces al principio Cuando tuvimos la entrevista Nos dijeron Pero van a poder Y bueno Nos enamoró Vimos la foto Nomás y nos enamoró Y ahora Hoy en día Sí ha tenido sus travesuras Me ha mordido Una que otra cosita Ha hecho ahí sus travesuras Pero el amor que te dan Y la compañía Es incomparable O sea De hecho ya no me imagino Si mi bebé ¿Qué consejo le darías A los hombres Y a las mujeres Que de repente Seguían quizás Por la apariencia Y ese tipo de cosas? En general De la apariencia De las personas Bueno Pues porque Como les mencioné Al principio La mayoría de las personas Son visuales primero ¿No? Entonces Sería después De pasar a lo visual Conocer más A la persona Porque una cosa Es la apariencia ¿No? Pero de ahí ¿Qué complemento más hay? ¿Qué más tiene? Algo más para entregar ¿No? Ok Bueno Carlita En verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Este ha sido un placer Verte después de tanto tiempo Este Ya nos estaremos viendo pronto Si quieres despedirte Las cámaras están para ti Ya Más bien Gracias a ustedes Por volverme a invitar Acá al programa Bueno El programa Al programa Al canal Muchísimas gracias Y espero verlos En otra oportunidad Y suscríbanse Al canal de YouTube Y vean los diferentes Videos que vieron Porque me imagino Que ya vendrán otras chicas También para contar Sus experiencias Les mando Un beso enorme Y adopten Por favor Adopten Claro Gracias Chao Hola chicos ¿Cómo están? Un gran saludo A todos mis seguidores Que me están escribiendo Y siempre están comentando Ahí De otros países También A los peruanos Que viven En el exterior A gente Que está por Estados Unidos Que siempre me escribe Italia España Canadá Y bueno A todos los forasteros Que están por ahí Siempre Comentando con sus buenas vibras Hoy ya tenemos Un video súper especial Belleza latina Hoy ya tenemos Una digna Representante De la belleza peruana Que ya está por llegar Y ya la van a conocer Bueno chicos Ella ya llegó Está aquí Hola ¿Cómo estás? Bien Saludo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Sácate la mascarita Para que la gente Te conozca A la que aún no te conoce Y para la que te conoce Te reconozca Bueno Preséntate por favor Es la presentación de rigor Tu nombre Ciudad Y país Bueno yo me llamo Maruxa Soy de Lima, Perú Tengo 25 años Y bueno Primera vez que voy a estar aquí En el exterior Ok Promete decir la verdad Y nada más que la verdad ¿Qué es lo más importante? Juro No tiene que jurar Pero igual es normal Prometo Ok Empecemos Bueno Maruxa Cuéntanos por favor ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces Por el momento? Bueno yo soy modelo Desde los 16 años Pero ya desde hace dos años Empezaba a ejercer mi carrera Que es arquitectura Modelaje ¿Qué aspecto del modelaje ves? Más que nada El modelaje publicitario Para marcas de ropa En general accesorios Todo lo que tenga que ver Con las redes sociales Así es, siempre te veo Ahí en las redes sociales Siempre muy activa Un intento de influencer Es muy simpática Muy simpática Muy pilas Y siempre estás También publicitando Marcas de ropa En fotos En sesiones En grabaciones De todo un poco ¿No? Un poquito de todo A veces también Que te auspician Este restaurante Debes de invitar A veces Como buena peruana Siempre hay que probar Cositas ricas Comida Que por ahí siempre salen Ya luego pondremos Tus redes Para las personas Que quieran seguirte Y conozcan un poco Más de tu vida Bueno Este Con el tema De la pandemia Las cosas están Medias difíciles ¿Cómo están tus proyectos? ¿Qué es lo que piensas hacer? Bueno Realmente para mí Yo encontré Un lado positivo De la pandemia Porque Empecé a ejercer Lado de arquitectura Con más fuerza Porque Ahora que todos Hacemos el home office También todo desde casa ¡Vamos! Hacemos el home office Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá más el cuerpo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cosa es lo bueno y lo malo de estar en redes y poner prácticamente tu vida en las redes? Cuéntame tus experiencias buenas y malas. A ver, yo creo que primero las buenas. Que abres tu mente mucho más. Te das cuenta que ya lo que publicas o lo que compartes no solamente es algo que te guste ya, sino que influye a veces en el pensamiento o incluso las decisiones que puede tomar otra persona. Es decir, que ya puedes aportar de manera positiva a un grupo de personas, en este caso quienes me siguen. El aspecto negativo creo yo que sería para mí que a veces también se siente con derecho de opinar mucho sobre cosas un poco privadas, ¿no? A veces aspectos físicos, cosas que una hace, que a simple vista puede parecer como bien o mal para alguien. Entonces es un poquito complicado, pero yo creo que hay que saberlo manejar un poco y saber qué cosa se puede, qué cosa no y qué cosa aporta también a las demás personas. Una vez pasada vi una publicación sobre un poquito que la gente se trata de meter en tu vida también, que cuando te casas, que cuando los hijos, que cuando... Eso también como que es una invasión de la privacidad, ¿no? El hecho de que de repente tú seas influencer no significa que tienen que llegar a meterse en toda tu privacidad, ¿no? En todo lo que tú me quieras comentar. No necesariamente a veces hay que estar casado o tener hijos para ser felices. Tal cual. Coméntanos un poco de eso, por favor. Creo que a veces es un estereotipo pensar de que una tiene una relación de hace muchos años y decir cuándo te casas. De repente no está en tus planes, de repente sí, pero yo creo que es una pregunta un poco privada, que a veces la gente no se da cuenta en redes sociales, que a veces no te conocen y te preguntan y no se ponen a veces en la posición de la otra persona, en que tal vez no es una bonita pregunta o no se sienten cómodas. Pero yo creo que en este ambiente o en este mundo de las redes sociales, también en ambas partes uno aprende a lidiar un poco con eso, pero tampoco quiere decir que sean libres de decirme cosas feas. ¿Cómo te sientes siendo mujer en el Perú? Yo sé que tú viajas mucho, que te vas por Estados Unidos, somos muchos países, ¿no? ¿Conoces? ¿Cuál es el rol que tú crees que tiene la mujer en el Perú? ¿O cómo crees tú que se siente ser mujer viviendo en este país? Es difícil, de hecho, porque creo que en Perú, luego de haber conocido ciertos países en los que la mentalidad es un poco diferente, creo que Perú es un país un poquito difícil en el aspecto en el que una mujer se sienta segura, incluso desde caminar por la calle, en dar opiniones, porque a veces es un poco como... te miran mucho y cuestionan mucho, ¿no? A mí me pasó una vez que yo cuando era más chiquita, o sea, cuando tenía creo que 15 años... Más de lo que eres ahora. Más. Más chiquita, se puede ser más chiquita. Yo estaba, me acuerdo, me subía en una combi, ¿no? Para irme de surco a Miraflores. Me subí, había un chico que me miraba mucho, pero yo dije, de repente, es una mirada inocente. Entonces me subí a la combi, él se subió conmigo también, pero frente a frente. Entonces yo sentía que todo el camino me miraba. Y yo era como... conmigo no creo que sea. Entonces me miraba todo el camino, todo el camino, hasta que llegué a Miraflores, como media hora de camino, y se baja conmigo. Yo dije, algo pasa acá. Se bajó conmigo y como no había nadie en mi alrededor, dije, mejor voy a caminar hasta buscar un lugar seguro. Y cuando camino, veo que él empezó a caminar atrás mío. Entonces yo como... a ver, no creo que... no estás pensando a que es algo malo, pero a ver, hay algo raro acá. Entonces yo... coincidencia es la vida, tal vez va al mismo lugar que yo. Caminaba más rápido y él caminaba igual atrás mío. Entonces yo estaba nerviosa, dije, no. Voy a buscar a alguien, no había nadie. Dije, un taxi, no venían taxis. Hasta que al fin vino uno, me subí sin preguntar precio o nada, por favor, señor, lléveme a donde sea, pero lejos de acá. Y me fui. Pero para mí fue como un... qué feo no poder sentirte segura caminando sola por la calle, a pesar de que sea de día. Su mirada es invasiva. Entonces, claro, te miraba todo el día o todo el camino y estaba... algo me va a pasar. O si no es él, en un lado me va a encontrar y me quedé todo el día paranoica. Pero creo que eso es lo feo a veces de no poder sentirte segura. No sé si de repente en muchos países también pueda pasar. Pero el Perú yo creo que es bastante común y no es bonito, pero ojalá en algún momento cambie eso, ¿no? ¿Qué cosas agradables han pasado siendo influencias? Bueno... Sorpresas, cosas bonitas, no sé. Comida rica que me han mandado. ¿Y parte de tus seguidores o seguidoras? Mensajes lindos también a veces. Porque a veces uno piensa que al sentirse expuesto va a recibir críticas todo el tiempo. Pero no, también a veces uno recibe mensajes bonitos que a veces no te esperas. Y cosas que tú has incentivado en gente que a veces no te das cuenta. Y ellos se sienten como agradecidos y te dicen cosas bonitas como gracias por decirnos esto. O gracias por aportarnos esto. Entonces yo creo que esa es la parte linda del por qué, ¿no? Aparte tú eres siempre buena onda, siempre respondes a la gente o de repente solo me respondes a mí, ¿no? Trato, trato de responder buena onda a todo el mundo. Eres muy buena vibra, muy buena onda, siempre me la van a ver pilas. Y haciendo mis bromitas un poco... un poco boas. Que creo que yo solo me río, pero a veces sí me ligan. ¿Qué consejo le darías a los chicos y chicas? A los que de repente por ahí se fijan en la belleza física más que en la belleza interior, ¿no? Yo creo que no. En lo personal, yo no me fijo directamente en lo físico. Yo sé que es lo que primero uno ve y te llama la atención. Pero yo creo que pesa más la forma de ser de alguien que te transmite esa buena energía, que te aporte siempre o te incentive siempre a seguir hacia adelante, a hacer crecer. Y rodearte de esa gente que te motiva cosas buenas yo creo que es lo más importante. Incluso a la hora, claro, que aunque conozcas a alguien por primera vez, yo creo que siempre uno siente esa energía como que, qué linda es esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante. Claro, claro. Espero haya sentido eso cuando me conociste. ¡Obvio! Cuando entrábamos a la discoteca. Cuando era normal. Bueno, Maruxa, ha sido un placer verte y hace tiempo que no te veía. Sí. Un tiempito, te deseo todo lo mejor. A mí, yo también. Que te vaya muy bien a ti y a tu pareja, a Dito. Muy buena onda también, su novio. Sí, es un lindo también, un lindo. 10 puntos. Y nada, que todo te vaya muy bien, te lo mereces y se lo merecen ustedes dos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y toda la suerte para tu canal también, que veo que va para arriba. Gracias. Chao. Bueno, chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a recibir a una invitada más. para hacer este video sobre belleza latina, estándares, belleza eslava. Hoy ya tenemos un día muy feo. Muy feo. Neblina, como siempre, en Miraflores. Y ya está llegando nuestra amiga Iclea. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Otra vez, este, nuestro canal con Forasteros por el Mundo. ¿Cómo estás? Sácate la mascarita, por favor. Para los que no te vieron todavía, que también voy a poner el link para que vean tu video, por favor, preséntate, dime tu nombre, tu ciudad y tu país. Hola, yo me llamo Iclea, soy salvadoreña, El Salvador, San Salvador y tengo 19 años. Ok, ¿prometes una vez más decir la verdad y nada más que la verdad? Prometido. Ok, empecemos. Por favor, cuéntame tu concepto sobre los estándares de belleza. Justo hemos hablado de ese tema la semana antepasada. Estándares de belleza eslava, estándares de belleza como latina, o sea, que tienen sus diferencias. ¿Qué opinas sobre eso? Pues las estándares de belleza en realidad en Latinoamérica son, ya todos los conocemos, como en mi país decimos, chiches grandes, que son, bustos grandes, chiches grandes, chiches. Trasero grande, cintura pequeña, piernas gruesas, pero yo siento que también hay que celebrar. Como yo exactamente no, yo por otro lado soy muy delgadita, de pequeña siempre me molestaban de que yo era muy alta, yo mido 1.70 y para los hombres latinos eso es extremadamente alta, lejos de mí, porque todos son pequeños. Pero también siempre me molestaban porque yo era muy delgadita o que tenía las piernitas delgaditas. Y a mí nunca me molestó en realidad, a mí siempre me gustó ser delgada. Y siento que sería algo bueno celebrar ese tipo de cuerpos tanto delgados, un poquito más rellenitos, curvilíneas. Todos tienen, la verdad, diversidad. No necesariamente por ser rubia, ojos azules, no sos latina. Porque tengo amigas que son súper, súper blanquitas y le dicen oye, tú pareces gringa y es como, no, yo soy latina, le dicen mis amigas a ese tipo de gente. Aparte que muy al margen y más allá de la belleza física, lo que interesa es la belleza. ¡Gracias! 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 Tanto físicamente y en personalidad, pero al final me ha gustado congeniar un poco con cada uno de ustedes. Me ha parecido súper divertido y al final es esto, ¿verdad? Un choque cultural, un intercambio donde tú puedas compartirme lo mío y yo... Tú puedes compartirme lo tuyo y yo lo mío. ¿Qué le podría decir a toda esa persona que te quiere y que te ha demostrado tanto afecto peruanos acá en Lima, sobre todo, y afuera también te han escrito muchos? La verdad es que yo estoy muy, muy, muy agradecida con cada uno de ustedes que siempre me escriben oye, Iclea, me encanta tu contenido o me encantan las cosas bonitas que dices de Perú, me gusta que te guste mi país, pues, amigos, déjenme decirles que a mí me encanta Perú. Yo espero quedarme aquí muchísimo tiempo más y saber un poco más sobre este enorme y grande país. ¿Qué mensaje le darías a todos los hombres peruanos y a las chicas que están viendo este video sobre el tema de belleza y los estándares de belleza en sí? Yo soy un ejemplo de quererse a sí mismo. Yo me quiero como soy, no me importan mucho los estándares de belleza. Siempre al final creo que importa más cómo tú te desenvuelvas como persona, qué le das a la gente y al final créanme que siempre van a encontrar a alguien que los quiera tal y como son físicamente. No tienen que cambiar nada y si tú quieres cambiar algo, va a ser porque tú querés. Si te quieres operar la nariz es porque tú querés, no porque alguien más te lo dice, como yo. Yo normal, me operaría la nariz, pero es porque es algo que yo quiero. Bueno, vamos a bajar tus redes para la gente que todavía no la conoce, que es en el TikTok, para ir rayando con el TikTok. Y también su Insta. Te agradezco mucho por tu tiempo. A ti. Nos esperamos ver en algún momento juntos y comer un cevichito, un lomo saltado. ¡Claro! Probar un cuy. ¿Cómo era saltado? Un chancado. Un chancado. Un chancado no. No, chancado no. Pero por ahí. Por ahí es. Un chancado. Chacdado. Sí. Ya. Chacdado. 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 Ahora sí Uno, dos, tres ¿Cómo era? Se me olvidó Pausa Siempre mis amigas les decía Hazlo reír hasta que se le olvide Amiga, que no eres reina de belleza